buenas buenas señores como les ha ido que han hecho bueno el día de hoy vamos a ir a una rodadita de madruga de super madruga pues vamos a ir a billeta será robar con un grupo que nos invitaron nuevamente a probar unos cambios que le hice a la moto le cambié el kit de arrastre calibramos llantas cambiamos pastillas de frenos lo que sí me falló son las luces se me dañaron las dos aquí le puse la tenía antes pero viejita y se me dañó la principal la de baja se dañó ella las mandé a pedir bueno señores vamos para el punto de encuentro que está bien en la bomba terpel saliendo por la 80 pero aquí vamos por punza vamos a coger el rombo y creo que ahí queda la bomba entonces ya les muestro que motos van ya nos vemos muchachos bueno señores llegamos creo que llegamos no sé oigan esos motos no sé ¿Qué es eso? Vaya y salve a buscar sus parceros cuáles son Pero hay mucha moto Ya se vayan Hoy las 7.50 La 7.50 está bacana Esa es más llamativa y esa es más suavecita Pero la metida de allá está una chamba Y la Ducati de allá Bueno señores nos vamos Ahí harta gente Harta moto MT GCR R6 Ducati Vamos Bua madre Esto es harta galla Pero acá no te dan el polvero Pero hay muchas motos muy hermosas Rico rico No ganó nada Z Ay eso suena tan bonito Vea como despega esa vaina Se me mete No parces A esto no le deja el polvero Noæ no 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 Heavenly Oh A tu Ma -, Ma Oh ma calhar Bueno señores, aquí vamos Hay unos que andan duro Hay otros que andan más duro No, no se puede andar No, no se puede andar No, no se puede andar No, se me acabó la gasolina No, no se puede andar Pasa mi pelo No, no se puede andar No, no se puede andar No, no se puede andar Ducati, Ducati, Papa No, no se puede andar No, no se puede andar No, no se puede andar ¡Suscríbete! 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 Como dije, me dejaron el polvero porque acá sólo fue recto y otra vez esto estupido billeta no para ir los de allá para acá se nos dejan con la nos dejan el polvero bueno señores ya llegamos aquí a billeta aquí como pueden ver son hartas motos ducati r6 mt son artísimas motos pero buen grupo para que muy chévere muy muy bacana la rada lastimable los camiones pero vamos a ir a comer algo bueno desayunar y ya nos vemos muchachos toda sucia que nos vemos las redes de la banda un poco más 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 bueno señores espero que les haya gustado el video de hoy una rata suave que los motive estas super motos está chévere el grupo ¿para qué? se llaman Brutal Super Biker creo que se llaman así no recuerdo bien el nombre ellos están ahí en Instagram los encontré es un grupo muy chévere muy grande alto cilindraje y muy bacano espero que la hayan pasado bueno muchachos que hayan disfrutado que la hayan gozado ya saben denle like suscríbanse comenten, comenten ahí estamos hablando y nos vemos en un próximo video muchachos ya saben manejen con cuidado ojo por ahí buen rodar vemos vemos ¡Suscríbete al canal!